Vamos hablando de esta investigación que se realiza de efectivos policiales, al menos 150 decíamos en Santa Cruz, por estar vinculados a casos de narcotráfico. Hace instantes, vamos revisando las imágenes, hace instantes nada más se ha detenido a Robin Justiniano, hijo de Gonzalo Medina, el coronel de la policía que ha sido suspendido y es investigado por posibles nexos con un hombre acusado de narcotráfico. Es importante mencionar que las investigaciones también ya están en la instancia judicial. La Fiscalía ha presentado de manera oficial la denuncia contra Medina y el capitán Moreira. Estamos revisando la información, le habíamos dicho al menos 150 efectivos policiales están siendo investigados en Santa Cruz. Veamos la nota. El comando general de la policía en reunión de emergencia con el alto mando policial determinó la suspensión de todos los efectivos de la fuerza anticrimen de Santa Cruz, quienes serán investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero aproximadamente 150 uniformados serán investigados. Todos van a ser removidos en la ciudad de Santa Cruz inicialmente y en la medida en que vayamos implementando este plan lo vamos a hacer en el resto del país. Inicialmente hemos tomado medidas correctivas en la fuerza especial lucha contra el crimen de Santa Cruz y en la medida en que avance nuestro plan vamos a ir analizando todas las unidades y organismos policiales de Santa Cruz y del resto del país. Estamos analizando el tema de la FLN, estamos analizando el tema del Interpol. Otra de las determinaciones de la reunión fue que se realizará una auditoría de los casos atendidos por Interpol en los últimos cuatro años. Tendría que activar sus elementos investigativos y correctivos para que empodere a las inspectorías departamentales. La inspectoría departamental de Santa Cruz tiene una ardua labor a partir de hoy día con más razón cuando se va a intervenir la FELCC y otras unidades como la Interpol. Estamos pidiendo una auditoría de aquí a cuatro años atrás referente a cualquier hecho irregular que se habría producido referente al caso Montenegro en específico. Asimismo se enviará al departamento de Santa Cruz un contingente de personal capacitado para asumir funciones de lucha contra el delito. El comando solicitará al director departamental de la policía de Santa Cruz poner a disposición de la dirección departamental de investigación interna de IDIPI a todo el personal que presuntamente esté implicado con este caso que de comprobarse serán sancionados y puestos a disposición de la justicia. Todos en su totalidad van a ser suspendidos. Estamos hablando alrededor de 150 funcionarios policiales que en la medida en que vayamos analizando su situación individual van a ser eliminados o ratificados. En su cuenta Twitter el presidente Evo Morales escribió e instruido al ministro de gobierno Carlos Romero actuar con todo el peso de la ley y de manera rápida y contundente con los efectivos de la policía que tengan algún vínculo con el narcotráfico. Nuestra institución está para luchar contra el delito y cuidar al pueblo. Una vez que se interponga las responsabilidades necesarias, se investigue quién ocasionó este desfaz, lógicamente va a ser sancionado y enviado los antecedentes al ministro de Puebla.